qué tal amigos de 11 en esta ocasión les traemos el top 5 de las jugadoras con más partidos en la historia de la liga mx femenil acompáñenme a ver esta lista en cuenta regresiva en el quinto peldaño hay empate entre dos futbolistas una es elena castillo quien a pesar de que el torneo pasado no tuvo mucha actividad con rayadas se logró colar a este top ahora con su nuevo equipo juárez ha retomado la titularidad la otra es claudia lozoya guardameta de rayadas quien curiosamente es la única portera que aparece en esta lista ambas suman 91 encuentros hasta el momento la cuarta posición es ocupada por belén cruz desde que inició la liga la jugadora de tigres ha sido pieza clave en el ataque de su equipo y es muy raro no verla en el campo acumula 92 partidos otro empate ahora en el tercer lugar con 94 juegos tenemos por un lado a otra jugadora oriazul liliana mercado quien incluso podría estar más arriba en el top pero en el actual certamen se perdió algunos duelos por estar en la selección la otra es casandra cuevas quien ha participado con américa y un torneo estuvo a préstamo con tijuana segunda posición hasta el clausura 2019 alternó seguido la titularidad con la suplencia pero desde el campeonato pasado no sale del once inicial de su club es es baby salazar goleadora del pachuca tiene 96 partidos y a la postre en la máxima artillera de las tusas en el primer escalón aparece otra futbolista de las hidalguenses sabe hacer goles pero se dedica principalmente a dar asistencias es un dolor de cabeza para las defensas rivales y sin ella el pachuca pierde mucho a la ofensiva se trata de lisbeth ángeles quien suma 97 encuentros y es firme candidata a ser la primera en llegar a los 100 amigos recuerden que seguimos con la mejor información en 11 diario puntocom también los invito a visitar nuestras redes sociales les mando un saludo un saludo